Bueno señores, continuamos aquí con nuestro nuevo programa en este nuevo capítulo que os hemos traído a una persona que todos ya conoceréis, a Nervi, lo entrevistamos ya en su capítulo de noveles lo podéis ir a buscar ahí en el canal de Grand Friend en esta ocasión le hemos traído aquí a este programa que ya sabéis que aquí vendrán a explicar los nuevos artistas sus proyectos, en este caso es un álbum, en el primer capítulo ya hablamos con NKB Esquelético y en esta ocasión como os hemos comentado traemos a Nervi para venir a presentar su nuevo álbum titulado Experiencia Bueno, háblanos un poco de experiencia, ¿cuánta experiencia es esa que has adquirido para hablar de experiencia en tu segundo trabajo? Bueno, hablando de experiencias vamos a decir o puedo decir que he adquirido muchas experiencias a lo largo de de mi carrera musical, ¿no? Sí Como persona y como artista Ajá De hecho, he visto a Bien poner como título de ese nuevo álbum Experiencias por motivo de lo que estoy viviendo ahora mismo en la actualidad, tanto como mi vida laboral, como mi carrera artística Y entre el primero y este álbum, ¿qué es lo que tú más destacarías como wow, D-Man? En este primer álbum esto no lo había aprendido, pero ahora durante el proceso de creación de experiencias he aprendido esto, ¿qué es eso que tú resaltarías como más importante? Sí, como lo que puedo resaltar como importante en ese segundo álbum son las colaboraciones que he podido tener para ese segundo álbum Ya que el primer álbum había basado simplemente en mí y en los más cercanos a mí Sí Algo que es algo diferente en ese segundo álbum que voy a soltar con la productora, tú y yo molamos Es que he tenido muchas colaboraciones de gente que no es de mi círculo, ¿no? Gente no muy cercana a mí, entonces esas colaboraciones por decir que es una evolución de mi parte Has trabajado en todos los beats, en todas las canciones con Game Price ¿Esa es una de las experiencias que has tenido o has decidido, mira, la experiencia que tuve con Game Price en el primer álbum Me ha hecho decidir contar con Game Price en todas las canciones de este Bueno, en eso no Es que he trabajado con Game Price en el primer álbum y en el segundo también porque me gusta cómo trabaja conmigo Pero no con él sí me estoy enfocando, sino con las personas con las que he trabajado en ese segundo álbum Sí, has trabajado con El Esperado, ¿no? Sí, he hecho ¿Y con cuáles más artistas? El Esperado, Mason Gigolo, con un chaval, Tadeo, le llaman Coiba Blue Es un chaval que no es muy cercano a mi círculo, pero toca bien la música y eso Me ha encantado trabajar con él, como con Gedeon, otros artistas Entonces, y cabe destacar que también he conocido a un nuevo beat market que me ha gustado mucho cómo trabaja Blaka Me ha gustado cómo trabaja, entonces son una de las experiencias que puedo adquirir haciendo buena música Wow, experiencias ¿Cómo se titulan los álbumes? Ah, el título de las canciones de este álbum ¿Siguen algunas experiencias de tu vida o...? Pues claro, claro Cuéntanos un poco Como, por ejemplo, la música de revelación Sí Es una experiencia que viví justamente con Game Price Ajá Antes de empezar a hacer música con la productora, tú y yo molamos Ajá En esa música estoy revelando las cosas que suceden a gente como yo en un día O sea, en una haga, en un lugar equivocado Sí Sí, porque aquel día lo pasé mal Lo pasamos muy mal Por eso he visto a bien meter esa música, o sea, esa experiencia vivida en el pasado Ajá En ese nuevo álbum ya que se titula Experiencia La música de revelación sí más me ha tocado Revelación Sí Sigue Cuéntanos las demás, el tracklist ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste Esa va a ser la primera, esta la segunda, esta la tercera? ¿Cómo fue eso? ¿En qué te basaste para decidir el tracklist? Sí, como la primera música ha sido la de revelación Sí Entonces es la que también me ha influido para poner el título de ese álbum Sí Experiencias Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer Mirando las bases que me han creado Y mirando la estructura de las bases Dicho, vale Puedo seguir con la segunda música que te contaré Sí Entonces, como está hablando de experiencias Quiero contar al mundo Las experiencias que has vivido Sí, de una historia feliz Aparte de la de revelación, que es una historia triste Pero es una experiencia ¿Hay alguna cosa que querías contar en ese álbum? Y has dicho, mira, lo voy a guardar para cuando me entrevisten en Grand Friend Lo que voy a decir Pues claro ¿Cuál es esa experiencia que te has guardado para nuestros seguidores de Grand Friend? Bueno, la más importante es la del progreso que estoy llevando en mi vida No como artista, ¿no? Ajá En mi vida laboral Para hacer personalidad de mañana Ajá Que era un cambio que mucha gente Mucha gente de mi familia La gente de mi círculo No estaba esperando Que yo podía hacer eso, ¿no? Como la de decidir Sí Continuar con mi carrera Los estudios Entonces Como he continuado con los estudios He visto que es una experiencia Que le ha motivado a muchos de mis familiares Los que pensaban que ya estaba perdido, ¿no? Por ahí Haciendo música Este está perdido Pone pendientes y todo eso Entonces No lo conté No he hecho ninguna música sobre eso Pero me la he reservado ¿Te has reservado las opiniones que tenía tu familia Acerca de tu De tu carrera artística? Sí, sí Guau ¿Y para cuándo lo quieres contar? Ya para el siguiente trabajo, ¿no? Pero como Cuéntanos estas experiencias, ¿no? A ver si la gente Se le entra más ganas Para el siguiente trabajo Ir a escuchar Esas experiencias Bueno, ya por ahí Como En el 2016 Por ahí Sí Empecé a llevar una vida Que normalmente no me Hablar de ello Pero Voy a contar un poco Ajá Me metí en eso de las bandas Haciendo Delincuencia en la calle Pensando que Si andas con un pequeño cuchillo O una pandilla de gente Eres el mejor El más fuerte Y eso Ajá Entonces He tenido que aprender Sí Que en esa vida No, esto Esto puede servir de experiencia Para esos chavales Que ven esto Y creen que Ir por la calle Siendo Como el más fuerte Es la solución ¿No? Sí Esto sirve ¿Cómo ¿Cómo llegas a Tú A darte cuenta De que mira Este camino No me lleva a nada? Levanté Una mañana Desperté Encontré Que estaba en casa Con mamá Y tal No había No había gran cosa Que ver Entonces empecé a calcular Ayer estaba En una pelea Con gente Que ni siquiera Son mis hermanos Ni mis primos Ni sabía Ni por qué Estaba peleando Ni nada Entonces me di cuenta Que simplemente Que lo que estoy haciendo Es gastar mi futuro Gastar mi vida Eso no me lleva a nada Levanto de mi casa Solo Los que estaba peleando Con ellos ayer Están en su casa Si tienen comida Algo que comer Lo que sea No están conmigo En ese momento Me he dado cuenta Que mi futuro No puede acabar aquí Porque la inteligencia Que tengo No lo puedo Despediciar En la calle Andando con cuchillo Haciendo Entonces he decidido Que vale Ahora voy a volver A retomar los estudios Entonces retomé los estudios Y me iba bien Hasta que Un tiempo dejé De tener ayuda Para ir a clases Busqué mi vida De la manera que pude Haciendo estajos Haciendo lo que Seguí con mis estudios Entonces he visto Que funciona Y la familia Ha seguido apoyando Apoyando Y eso me ha hecho Como más fuerte Entonces he dicho Que vale Si estudiando La gente me apoya Tengo apoyo De mi familia De mis tíos De mis abuelos Y tal Yo para que estoy En la calle Perdiendo el tiempo Si al final Pasado mañana No voy a comer En la calle ¿Crees que Si tú tuvieras Que darle Un consejo A uno de esos chavales Que están inmersos En la vida De la delincuencia ¿Cuál sería Tu discurso Para esos chavales? Bueno Les puedo decir Que nunca Nunca está Mientras que tú Tienes vida Tienes que Pensar nuevamente Lo que quieres Para tu futuro Porque Si te dedicas Ahora mismo A atracar A la gente En la calle A pasar ahí Con un cuchillo Un banderón Apretado Esperando A que uno pase Que le quites El teléfono Eso no te resuelve Te resuelve El problema De ahora mismo Pero en el futuro No tienes nada Simplemente Mala fama Nadie quiere Estar cerca de ti Estarás rodeado De gente Que de verdad No te quiere De payasos Gente que están aquí Hoy porque tienes 500 Y mañana Cuando no tengas Pues no estarán Entonces tienes Que buscar la manera De rodearte De gente Que de verdad Siempre estarán ahí Cuando tengas 500 Y cuando no Entonces para hacer eso Tienes que dar el salto De dejar Todo lo que no sirve A la gente Que de verdad Te quiere Y busca lo que te sirve A ti Y a la gente Que te quiere Perfecto Sin duda Un gran mensaje Para todos esos chavales Que están ahora mismo En la calle Y no saben Cómo dejar Esta vida En la que se han Se han visto Inmersos O se encuentran Atrapados Sin duda Tienen que tomar Nota De todo esto Que nos está contando Nervi Estábamos diciendo Que nos has hablado De te contaré Muchas cosas Que tendréis que ir A escuchar En este álbum Que ya está disponible En las plataformas Digitales Esto saldrá Cuando este álbum Este disponible ya La canción Número 2 Del EP Se titula No quiero nada En colaboración Con el esperado CBG ¿Qué es eso Que no quieres? ¿La colaboración? ¿O no quieres nada De lo que la calle Te puede dar Y que no te beneficie? Y yo Lo que estoy hablando De esta música Es No quiero nada De estas mamis Que están siempre Cuando las favorece Le llamas hoy Quedáis Wow Pero la primera El primer trabajo ¿Cómo se titulaba? A ver Dolor Dolor Y es un trabajo Que fue Inspirado Motivado Por esas guías Que te dejaron Y ahora Les dices Les lanzas Ese mensaje Que con todas Esas experiencias Del primer álbum Ya no quieres Nada De ellas No quiero nada Pero ¿Cómo te vas a quedar? Si no quieres nada Es que te vas a quedar En solitario ¿No? Te quedarás solo Bien Más vale solo Que mal acompañado Porque no vale Tener a una mami Que solo quiere estar Cuando Le apetece estar contigo Y cuando te apetece Estar con ella No está O sea Está lo suyo Te deja ahí Plantado Ya vendé Mañana Si quiero Eso Ya no quiero ¿Tú quieres una mami Que diga que niegra Este es mi papi Y quiero estar al lado Siempre 100% Si Sin duda Oh Dios Yo digo No quiero nada Si ¿Cómo fue Esa sesión En el estudio Con El Esperado Que ya nos contaste En su momento Que El Esperado Es uno de los artistas Del país Que más A los que más respeto Tienes ¿Cómo fue esa colaboración Con él? ¿Cómo fue componer Esa canción En colaboración Con El Esperado? Bestial 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 Porque si Es un tío Que te inspira ¿No? Te inspira A Harar más de ti Cuando estamos En el estudio Ahí Pues pagando La escena Diciendo Vale Aquí vamos a poner Tal El tío Estaba ahí Tan motivado Y yo Estaba un poco Desanimado Por la tardanza Que me hizo esperar En el estudio Ahí Como un gran fren Entonces Cuando vino Y estaba ahí Animando Me volvió a animar Y me tiene el papel Y dije Vale Aquí vamos a poner Eso y eso Y me gustó la experiencia Estar trabajando Imagínate Uno de tus ídolos Ahí al lado tuyo Dándole duro Ahí Con el micro O sea Bestial Respeto 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 ¿Vas a experimentar Respeto en este mundo De la música? Sí Sí Hay algunos colegas Gente que No imaginaba Que me escuchaban Me ven en la calle Me llaman Me dicen Tío Quiero hacer un tema Contigo O sea Vienen a mí Como si ya soy Un grande Por ahí Esto es Respeto Respeto En el mundo De la música Entonces Esto te anima Pero tú Una cosa ¿Tú crees que el respeto Está vinculado A tu trayectoria Dentro de la música O el respeto Es algo que te tienen que dar Ya por El simple hecho De ser artista? Bueno Yo creo que El respeto Te tienen que dar Por ser artista Pero ya Como en nuestra sociedad Cuando no estás No estás en el top ¿No? La gente Como artista No te respetan tanto Solo Quizás como persona ¿No? Sí Entonces cuando uno Te viene a encontrar Y te muestra un respeto Como artista Y al igual Como persona Entonces esto te anima Te motiva A saber que vale El trabajo que estás haciendo Al menos un fruto Algo estás consiguiendo Con ello ¿Qué fue aquello Que te dejó perdido? Ay Lo que conté El mundo que tenía antes Y esa experiencia La que cuentas aquí En la canción De perdido Estaba perdido Entonces Como hablamos En esa música Sí Estoy buscando La manera De escapar De ese mundo Ya lo conseguí Sí Yo lo cuento ahí Escapando ¿En algún momento Has pensado En tu ser Como te digo Aquí el motivo Por el cual Otros salen De ese mundo? Sí Lo pienso Lo pienso cada día ¿Alguna iniciativa De ir a tu barrio Ahí Influenciar A los chavales Que están intentando Empezar a entrar En ese mundo? Cada día Hablo con ellos Lo que hago Cuando veo A un chaval Que conozco Metido en ese mundo Le siento Le hablo Le doy consejo Le doy como Primera persona Le digo Que yo he estado ahí Porque los consejos Cuando más Los has vivido Cuando más Puedes aconsejar No puedes decir A uno Que debe de fumar Cuando nunca Has fumado Y no sabes Lo que perjudica El cigarrillo Entonces Cuando hablas Con un chaval Le dices Que has estado Ahí has vivido Eso De primera persona Que le entiendes Simplemente No le puedes decir De hoy a mañana Que deja de hacerlo Le vas aconsejando Cada día Le hablas Chaval Eso que estás haciendo Y tal Es la manera Que tengo Y otra manera Motivable Es hacer Como el tiempo libre Es lo que te motiva A hacer cosas Que no tienes que hacer Tú ves Búscate algo Que hacer En tu tiempo libre Que no sea perjudicioso Para nadie Sobre todo Para ti Y para tu familia Entonces Eso es lo que hago Una colaboración Con Coriba Blue Gedeon Coriba Blue Y Gedeon Enamorado ¿De qué? De la vida De la música ¿De qué? De tus experiencias De las experiencias ¿Cuáles son esas experiencias De las que estás enamorado? El nuevo yo ¿No? El nuevo yo En general Trabajando Sí Con tú y yo Molamos Cuando haces una comparación Entre lo que era Nervi Y lo que es Nervi Ahora ¿Te sientes orgulloso De ti mismo? Muy orgulloso ¿Crees que vas a continuar Dando Trabajando duro Para nunca volver a caer En lo anterior? Sí No solo lo creo Estoy seguro Que voy a seguir Trabajando Duro Para no volver atrás Cada día más adelante No quiero regresar ¿Y qué es lo próximo Que crees que nos vas a Nos vas a lanzar? Una cosa que me hubiese gustado Que quería preguntar antes ¿Esas canciones Las compusiste aquí O las compusiste Cuando estabas ahí en Mongomo? Solo compuse una en Mongomo Una la compuse en Mongomo La de Enamorado ¿Pero qué es? Porque ahí en Mongomo No estás inspirado ¿O qué es? Que el ambiente de ahí no No es por no estar inspirado Es que ahí no tenía El tiempo O sea, tiempo Estoy ahí estudiando Y entonces Todo lo que hago Intento hacerlo bien Y cuando estoy estudiando ahí Estuyo Te centras en lo que estás haciendo Sí Entonces Los pocos tiempos El libro que he tenido ahí Cuando he aprovechado Para componer la música De Enamorado Porque no conocía Cómo era Mongomo No estaba seguro De cómo iban a ser De dúo Las clases Y eso Entonces no podía Compaginar las dos cosas Ahora que ya sé Cómo es ahí Sí Este año que volveré Voy a petarlo Tanto con la música Como con las clases Como con las clases Sé que puedo Cuéntanos un poco Lo que has visto en Mongomo Cómo ha sido Esa experiencia Tú ahí sentado En Mongomo Bueno En Mongomo Es uno de los sitios Que más me ha inspirado A seguir haciendo música Porque ahí He hecho Algunas Vamos a Colaboraciones Y he tenido Colaboraciones De hecho Tengo una colaboración Con un colega Real Lumba Otros compañeros De ahí del centro Que quieren trabajar Conmigo El Reno Pi Que es de Un sello ahí En Bata Está En sucio de trabajo Conmigo De hecho Le he prometido Que vamos a trabajar Cuando volvéramos A trabajar Entonces me han Se ha estado ahí Como un gran friend Vamos a decir Las colaboraciones Me robían Por todos lados He hecho trabajos Ahí con los compañeros Y me han gustado El único problema Es que no eran Trabajos profesionales Por eso No he podido publicar No Poco a poco Sí ¿Y qué es lo que nos Espera de Nervi En el futuro? ¿Para cuándo Un nuevo trabajo? De aquí Vamos a decir Seis meses No, no, no Unas dos semanas Dos semanas Trabajo Sí Un trabajo Estoy esperando Que nada Falle Voy a hacer un trabajo Con Jasby Y Leo Maga Wow Leo Maga Eso es Muy alto Está ahí Pero es un colega Es un colega Entonces Ya tengo la base De hecho Hoy sí me han tocado La base Y estoy preparando Entre mañana Para crear una reunión Con Jasby Y así organizamos Todo para hacer un trabajo Entre nosotros Pues nada Señores Sigo a escuchar Experiencias En todas las plataformas Digitales Esto es Nervi F*** U2 Y esto es Tú y yo Molamos La marca F*** U2